Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de CSS3, hojas de estilo en cascada versión 3, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces damos inicio a este curso debido a que este era uno de los cursos que íbamos a realizar en lo que correspondía a este semestre con respecto a las conferencias. Vamos a realizarlo en forma de curso y luego para el próximo año, el 2016, Dios mediante, trataremos de hacer lo posible para salir en vivo a las conferencias, aunque en un primer momento la experiencia me dice que muchos de los colegas, quizás el 60% de lo que en una oportunidad intenté realizar, no asistía a las conferencias y prefería las grabaciones, debido a que cada quien tiene sus responsabilidades. De igual manera, esta serie de cursos que tenía planificado para las conferencias, tales como el de hojas de estilo en cascada 3, que estamos dando inicio, el de javascript, el de jQuery y el de jQuery móvil, lo vamos a dictar en forma de curso. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a nuestro curso de hojas de estilo en cascada 3. Para ello, vamos a utilizar el Dreamweaver CC, la versión de 2015. Entonces, en primer lugar, vamos a crearnos acá un documento CSS y nota que él acá nos crea una plantilla directamente. Tú puedes utilizar cualquier editor, en nuestro caso, voy a utilizar el de Dreamweaver CC 2015, que te lo voy a facilitar en las descargas, en el enlace que te llega semanalmente con las actualizaciones de los cursos, cuando eres suscriptor de nuestros cursos Premium. Bien, entonces, vamos a comenzar aquí con lo que respecta a hojas de estilo en cascada 3, explicando lo que es un selector. Vamos a comenzar desde cero, ¿ok? Para poder entender lo que tiene que ver con las innovaciones de hojas de estilo en cascada 3, vamos a hacer un repaso, aunque ya tenemos experiencia en cuanto a esto, de lo que son las cosas básicas de hojas de estilo en cascada. El primer concepto que vamos a abordar es el concepto de selector. Ya en otras ocasiones, ya habrás visto que nosotros hemos utilizado en muchos de los proyectos estilos, incluso en los cursos de PHP, utilizamos mucho estilo, y sabes que las hojas de estilo en cascada como tal se utilizan para formatear una determinada área o sección de un documento en HTML, sea un div, sea una tag, HTML, etc. Es común encontrar instrucciones, como por ejemplo, width y colocarle 300 píxeles. Por ejemplo, podemos también colocar un height de 150 píxeles. Esto es común de que lo sepas ya, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos en los conceptos claves de cada uno de ellos desde lo básico, ¿ok? Vamos a ir dando poco a poco los pasitos. Por ejemplo, color numeral 077 o vamos a colocarle mejor FFF, punto y coma. Si lo dejamos así, cibernauta, esto no le dice nada al documento, ¿ok? Esta es una hoja de estilo que pudiéramos grabar como un archivo CSS, pero no está cumpliendo con las reglas, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que saber es que es un selector. Y un selector puede ser una etiqueta, sea de HTML, es decir, un tag tal como body, h1, etc. Vamos a ver la sintaxis del selector como tal. Lo colocamos aquí, por ejemplo, body. Acá, body. Y abrimos llave. Nota que ya aquí cambia el color. Y queda en color rosa lo que es la parte del selector. Cuando utilizamos body, entonces estamos haciendo referencia a una zona del texto en HTML, es decir, un tag de HTML. Pero esto en sí, ya este nombre, body, y estas llaves con estas propiedades, este es el selector entonces, ¿ok? Ahora, no solamente le podemos aplicar el body a una etiqueta HTML. Como bien sabrás, podemos utilizar una clase, por ejemplo, punto clase, ¿ok? Y entonces, allí tendríamos otro ejemplo de selector. También pudiéramos utilizar el numeral. Y el numeral nos diría, no que es una clase, el selector, sino que es un identificador, por ejemplo, id selector, para un div, ¿ok? De los que utilizamos en los div. Entonces, desde un div, puedes llamar a una clase con el puntico o a un selector de este tipo con numeral, por su id, ¿ok? Lo llamas por medio del id. Y de esta manera, incluso, puedes tener acceso a selectores más avanzados. Por ejemplo, avanzados, numeral avanzado, y aquí puede aplicarse tanto a una clase como a una etiqueta, cuando son selectores más avanzados, ¿ok? Entonces, esperamos que te haya quedado claro el concepto de que todo lo que tenemos acá adentro es la parte del contenido y lo que tenemos acá fuera, entre llaves, es lo que corresponde al selector. Otra de las cosas que considero que es importante en este momento es explicar. Vamos a salir acá un momentico y nos guardamos. Y nos creamos un documento HTML. ¿Ok? Vamos a crearnos aquí un documento HTML. Crear. Bien. Entonces, vamos a ver aquí la parte del código. Estamos acá en la parte de en vivo. Nos vamos a diseño. Y nota. Cerrar aquí. Nota de aquí tenemos una estructura de documento. ¿Ok? Y esta estructura, tenemos nosotros que respetarla. ¿Sí? Para que no nos pueda dar luego quebradero de cabeza en lo que respecta al formateo que estamos haciendo con las hojas de estilo encascada. Por ejemplo, aquí puedes darte cuenta de que el documento empieza con unas HTML, ¿verdad? Luego viene el head, el title y luego viene la parte del body. ¿Ok? Y acá dentro del body nosotros podemos comenzar a escribir, por ejemplo, un div y cerramos este div. ¿Ok? Acá dentro puede ir otro div. Y dentro de este div puede ir, por ejemplo, un título que puede ser el h1. Título. ¿Ok? Un subtítulo que puede ser el h3. Cierro. Y, por ejemplo, un párrafo. Párrafo. ¿Ok? Entonces, nota que acá nosotros tenemos que respetar la jerarquía de estructura del documento. Por ejemplo, nosotros podemos tener un div parecido a este, dentro del mismo body. Acá abajo. Aquí. A este nivel. ¿Sí? Pero, suponte que yo quiero formatear a lo que corresponde a este párrafo. Y yo le quiero colocar un estilo. ¿Ok? Tendría que decirle a este párrafo directamente, tendría que colocarle aquí el id o la clase. ¿Ok? Para poderlo identificar de este otro que está acá. ¿Sí? Y por lo general, cuando respetamos esta estructura jerárquica, tenemos estos div identificados o con el id o con una clase. Que a la vez está vinculada a selectores en las hojas de estilo encascada. ¿Ok? Entonces, para no perdernos en cuanto a lo que corresponde al formateo de nuestros documentos, debemos respetar lo que es la estructura del documento, la estructura jerárquica, así como lo ves aquí. Con esto hemos finalizado lo que corresponde al primer video cibernauta. Y nos veremos en el video número 2 para seguir adelante con nuestro curso de hojas de estilo encascada, versión 3. Un abrazo y hasta entonces. Un abrazo y hasta entonces.